En este video vamos a discutir la técnica para poder despegar de pistas con pasto, pistas de zacate o pistas suaves. La parte más importante que debemos de recordar en esta técnica es que debemos de levantar lo más pronto posible el peso del avión que se sustenta en las llantas a las alas del avión. Y para poder ayudarnos en ello vamos a usar 10 grados de flaps y vamos a mantener la nariz del avión lo más arriba posible. Esto es una constante presión en el control hacia atrás para que la llanta esté levantada y no podamos agarrar algún agujero o algún hoyo en la pista y el avión pueda maromear. Como tenemos un ángulo de ataque muy elevado, el avión se va a levantar en el aire literalmente antes de estar listo. Esto es un fenómeno que conocemos como ground effect. Debemos de quedarnos en ese ground effect hasta que el avión acelere y alcance la velocidad de despegue. Una vez que el avión haya alcanzado la velocidad de despegue, vamos a poder salirnos del ground effect y empezar nuestro climb normal dentro del viento. Es muy importante que una vez que hayamos evitado los obstáculos alrededor como son líneas eléctricas o árboles o casas, nos aseguremos que estamos teniendo levantamiento o sustentamiento y es ahí cuando vamos a quitar los flaps del avión y continuar el despegue normal.